A ver esas palmas, venga, a ver las palmas de este lado que suena el ritmo, hasta que los veo aplaudiendo a todos, así, venga, a ver, rico, eso, y suena y dice así. ¡Gracias! 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 Soy el hermano de la espuma de las ruedas de la rosa y del sol. El hermano de la espuma de las ruedas de la rosa y del sol. La espuma de las ruedas de la rosa y del sol. La espuma de las ruedas de la rosa y del sol. La espuma de las ruedas de la rosa y del sol. La espuma de las ruedas de la rosa y del sol. La espuma de las ruedas de la rosa y del sol. El sol, el sol. Muchas gracias.